Que color más bonito que tienes tú, hola bonito, hola, hola bonito Que color más bonito que tienes tú, que color más bonito que tienes tú ¿De dónde has agarrado eso? ¿Estás jugando con algo? Te vas a hacer daño Te vas a hacer daño ¿Por qué coges eso? Te vas a hacer daño No lo cojas